¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy yo no sabía que lo iba a grabar, la verdad, porque no tenía ni idea de que esto me tenía que llegar hasta hace un par de días que de repente recibí un mensaje de DHL diciendo que me tenía que enterrar un paquete de Amazon Japón y yo como... ¿lo qué? Y resulta, efectivamente lo confirmo en minutos después, que es un regalo de mi amigo Eric que hace un tiempo estuvimos hablando de que él se había comprado ciertas cosas así que yo le dije que Amazon Japón era donde podía conseguir las más baratas, tal, no sé qué y por lo visto pues aprovechó para mandarme un regalito ya que estaba y pues yo se lo agradezco un montón, infinitamente y le dedico este vídeo, le doy las gracias y pues no sé, no sé lo que hay aquí dentro pero sea lo que sea estoy seguro de que ahora mismo es algo muy necesitado porque ya veis que la población de este fondo de los vídeos está... pues bastante pobre, así que cualquier inclusión, sea lo que sea, que no sé si es un fashion pack, no sé lo que es, pues será muy bien recibida sin más dilación, lo voy a abrir, o sea, no me voy a retrasar más Esto de Amazon Japón yo lo descubrí, por supuesto, gracias a mi amiga Olga, que es una absoluta experta de las compras de todo lo que tiene que ver con Japón y ella me ha comentado muchas veces que he hecho compras por ahí porque primero todas las marcas que tienen que ver con Japón las figuras, los nendroids, los yo qué sé, las licas, todas estas cosas son ahí mucho más baratas y a través de Amazon Japón en concreto no tienes que pagar aduanas porque ya van como incluidas en el precio o algo así porque ya te ponen las tasas y todas esas cosas entonces pues viene muchísimo mejor porque uno de los grandes problemas de comprar a través de Japón que yo lo he vivido, creo que con la cabeza que compré para Onoka, lo tuve que hacer lo compré a través de Ebay a un vendedor japonés y luego tuve que pagar bastante de aduanas no sé si fueran 30 euros o una cosa así y al final si compras solo una cosa pues no te compensa así que el hecho de que Amazon Japón tenga pela, no tenga que hacer el proceso de aduanas y no te lo cobren pues está mucho mejor y además ha llegado súper rápido, o sea es que estoy hablando de que igual esto ha llegado en 5 días desde que lo compró, no lo sé, más o menos y tal y como me temía pues estamos hablando de una muñeca rica que honestamente yo creo que la voy a dejar en la caja o sea es que me parece coquísima porque es que no tengo ninguna y con todas las letritas, el logo de Takaratomi y todo o sea es como una cosa que a no ser que viaje a Japón o me dé por comprar en algún momento de Amazon Japón que lo dudo la verdad porque no soy yo tan de... o sea no hay tantas cosas que me gusten como para que me merezca la pena hacer un pedido creo que va a ser de los pocos productos que voy a tener la oportunidad de conseguir en caja así que igual la dejo tal que así o igual me la lave nada y la abro, también puede pasar pero es que habéis visto que cosa más moniosa yo soy muy grande entonces todo a mi lado parece como muy pequeño y cuqui pero incluso para los estándares normales esta caja es súper pequeña es muchísimo más pequeña que una Barbie y ahora cojo uno y os la comparo esto de aquí es una Barbie y esto es la caja de la muñeca de Ica o sea es incluso más bajita que la muñeca fuera de la caja la caja además es graciosísima sobre todo por la parte de atrás porque tiene como unas instrucciones no sé si se están bien enfocadas ahí, creo que sí que esta parte de aquí es lo más o sea como que dibujan a la muñeca y te ponen como que no le gusta que le dé el sol, no le gusta que le sequen el pelo con un secador o sea es como que me encanta porque es como que la muñeca está sufriendo realmente lo que no habría que hacerle una muñeca que es utilizar un secador, dejarla en sol y todas esas cosas por supuesto no puedo entender nada de nada pero bueno y vosotros probablemente tampoco no creo que haya mucha gente que hable japonés pero os enseño la parte de atrás de la caja de todas maneras para que la podáis ver al completo estos de aquí serían los laterales a ver si creo que es ahí donde se ve más enfocado por ahí podéis ver que es bastante sencillita por el otro lado es bastante similar y luego la parte delantera por supuesto es lo más cookie de todo o sea el corazoncito, el plastiquito y la muñeca que es divina ahora vamos a hablar de ella la muñeca que está en el frente no es ella, es porque hacen una caja genérica para todas a no ser que sea una edición especial y esto de LD15 pues no tengo ni idea de lo que es no sé si es el tamaño, no sé, no tengo ni idea pero o sea, la muñeca, ¿me podéis explicar esta maravilla? las licas son buenísimas, este es el mejor molde que ha habido me alegro de que lo recuperasen en su momento porque realmente es el que yo creo que mejor luce en este caso en concreto es una lica de color como fantasía que me parece lo más como de temática de unicornio con colores pastel, pelo pastel, flequillito o sea, me encanta todo, tiene un bolso de arco iris tiene, uff, es que de verdad en cuanto la he sacado de la caja amor a primera vista, o sea, me parece lo más y me parece que luce como muy cookie en la propia caja ¿no? ¿no os parece? que es mucho más cookie así que o sea, que fuera también y tengo una que me la regaló Eric también porque yo nunca he comprado una lica por mi cuenta la tengo fuera de la caja y es monísima pero es que así es como tener un pedacito de Japón contigo ¿sabes? es mucho más japonés viéndolo así que viendo la muñeca suelta así que yo creo que se va a quedar así lo siento por aquellos que esperas en un unboxing os puedo decir un poco porque me imagino que la calidad de esta muñeca será la misma que la de la otra os puedo decir que el pelo es sagan y está muy bien el cuerpo es bastante flexible no es un plástico malo tiene pues bastante movilidad tiene poquita articulación solo tiene los 5 puntos básicos y clics en la rodilla pero poquito los screenings siempre vienen muy bien en este caso no tenemos que temer como con Barbie que vengan con un ojo en la frente o la boca torcida por lo general habrá alguna excepción por supuesto pero por lo general están bien calidad japonesa y una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención de las muñecas licas que tienen las manos enanas o sea, tienen el ojo más grande que la mano es una proporción extrañísima que es súper cookie evidentemente pero que es una fantasía como la mayoría de muñecas que no tienen ninguna proporción realista además de las muñecas por supuesto también existe un catálogo enorme de productos que está disponible también a través de Amazon Japón aunque evidentemente verlos en persona es mucho más impresionante que tiene que ver con play sets con fashion packs con todas estas cosas Olga ha comprado unas cuantas cositas de estas y los play sets la verdad es que son alucinantes tienen mogollón de detalles y no son del todo caros y muchas veces son en colaboración con cosas como como son río que es como lo más o sea, es algo que a Barbie le cuesta muchísimo hacer y cuando lo hace no lo hace ni la mitad de cookie que lo hacen los de Lika porque Lika es la fantasía de las personas a las que nos gusta lo cute, kawaii, pasteloso, ñoño todas esas cosas nos encanta todo esto porque todo lo hacen así todo es rosa todo es lacitos todo es corazones todo es eso que es una cosa muy para niños pero pues hay ciertos adultos a los que no se van gustando este tipo de cosas muchas gracias de nuevo a Eric por haberme tenido tanto en cuenta y haber comprado esta muñeca al mismo tiempo que hacía otro pedido supongo que habrá hecho otro pedido para sí mismo lo agradezco un montón es algo que igual que todos sus regalos que ya tengo unos cuantos la verdad lo voy a atesorar muchísimo y todos los tengo siempre puestos aquí ya no porque no me han podido traer pero siempre los tengo puestos como en sitios que los pueda ver mucho para así acordarme mucho de él y de todas las personas y de los amigos que me van dando pues pequeños detalles y regalándome muñecas y cosas de esas porque al final es una forma muy guay de acordarse de la gente especial a la que vas conociendo y no el hobby es algo que no me esperaba para nada y que le agradezco un montón así que pues eso le mando un beso desde aquí a Eric y muchas gracias porque gracias a él este vídeo ha sido posible espero que os haya gustado mucho la muñeca me podéis dejar vuestra opinión sobre el Ica o sobre cualquier no sé duda que tengáis sobre el proceso de compra en Amazon Japón si puede ayudaros pues yo encantado creo que envían a todo el mundo por si sois de Latinoamérica así que pues solo hay que checarlo y nada espero que os haya gustado muchas gracias por venir y nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta otra